Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos 5 síntomas que son normales durante la menstruación. Durante la menstruación, el cuerpo elimina el revestimiento del útero junto con la sangre. La cantidad de sangre y líquido perdido varía de una mujer a otra. La duración media para la menstruación es de 3 a 5 días. Pocas mujeres tienen una vida fácil durante sus períodos menstruales. Debido a los cambios hormonales antes y durante la menstruación, las mujeres deben soportar diferentes tipos de problemas. Los síntomas como cambios de humor, dolor de espalda y calambres abdominales son comunes. También hay otros síntomas de la menstruación que la mayoría de las mujeres experimentan de vez en cuando. Debido a la falta de conocimiento, las mujeres pueden empezar a preocuparse de que es algo anormal y se estresan. Aprender acerca de estos síntomas normales le ayudará a entender mejor las distintas cuestiones relacionadas con su ciclo y aliviar las preocupaciones. Dolor en los senos Durante la menstruación, muchas mujeres se quejan de dolor en los senos. Además, puede haber pesadez e hinchazón en las mamas. Estos síntomas pueden hacer que cualquier mujer se preocupe por su salud, pero no son graves. El dolor en los senos se produce debido a los cambios hormonales y la secreción de progesterona durante la menstruación. Después de la menstruación, el problema se resuelve por sí solo. Para obtener alivio, aplicar una compresa fría sobre los senos para reducir la hinchazón y el dolor. El masaje de los pechos suavemente con aceite de oliva caliente o coco también ayudará. Alnés y espinillas en la piel Los brotes de la piel, incluyendo granos, espinillas y alnés son muy comunes durante la menstruación. Durante la menstruación, hay un aumento en las hormonas sexuales y de andrógenos en el cuerpo. Esto hace que las glándulas sebáceas de la piel sean hiperativas, causando que los poros se obstruyan. Para resolver el problema del acné y las espinillas, aplicar pasta de dientes blanca en la zona afectada, deje que se seque y luego enjuague con agua tibia. La aplicación de una compresa fría sobre la zona afectada también ayudará a reducir el dolor y la inflamación. Inflamación e hinchazón en el cuerpo El desequilibrio hormonal en el cuerpo y un aumento de estrógeno durante la menstruación puede causar acumulación excesiva de fluidos dando lugar a retención de agua. Esto puede dar inflamación e hinchazón en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en los pies, las piernas, el estómago y los pechos. La retención de agua es relativamente normal y tiende a pasar cuando se termina la menstruación. Para prevenir y obtener alivio de este problema, beber té de diente de león o perejil unas cuantas veces al día durante su ciclo menstrual. También puede disfrutar de un baño de sal de Edson calmante y relajante durante 15 a 20 minutos al día. Estómago hinchado La hinchazón durante el ciclo menstrual es una ocurrencia común. De hecho, 8 de cada 10 mujeres en promedio sufren de estómago hinchado, tanto antes como al principio de su ciclo menstrual. Beber más agua para reducir la hinchazón. También se puede beber un par de tazas de un té de hierbas como manzanilla, jengibre, hinojo o té verde para prevenir la hinchazón. Al mismo tiempo, reducir la ingesta de sal, almidón, azúcar y carbohidratos refinados. Disfrutar de comida ligeras varias veces al día durante su ciclo menstrual. Coágulos de sangre Muchas mujeres notan pequeños grumos de sangre en su flujo menstrual. Estos coágulos de sangre suelen ser una parte normal e inofensiva de la menstruación. Los coágulos pueden ser de color rojo brillante, rojo oscuro, marrón o incluso negro. Se producen como parte del cambio normal de la mucosa uterina. Para reducir este problema, ponga una compresa caliente sobre el abdomen inferior durante 10 a 15 minutos varias veces al día. Esto mejorará el flujo sanguíneo y previene la formación de coágulos. Sin embargo, si los coágulos son grandes y en cantidad, consulte a su ginecólogo tan pronto como sea posible.